Y bueno ya regresamos del espacio exterior presentando la película de Alfonso Cuaron Gravity Vámonos al siguiente estreno grande de esta semana Pues una familia que vive en el pueblo de Francia puede vivir una vida tranquila, no alejado de todo Y nadie pretendería saber nada de ellos ¡Error! Esta es la premisa de la nueva película de Luc Besson Una familia peligrosa o Malavita Y trata de la historia de un aparentemente inofensivo empresario norteamericano Interpretado por Robert De Niro Que vive una tranquila y apacible vida con su familia en una villa de Francia Lo que nadie sabe es que él trabajaba para una de las mafias más importantes y más peligrosas de Estados Unidos Y vive ahí por protección de testigos cuando testificó en contra de la misma familia con la que él trabajaba Sin embargo el agente Steinsfield interpretado por Tommy Lee Jones Verá muy difícil esta misión de mantener esta familia pues incógnita Ya que tanto él como su esposa interpretado por Michelle Pfeiffer Y sus dos hijos constantemente lidian con los problemas como cualquier otro miembro de la mafia lo haría A base de disparos, a base de golpes, a base de torturas inmencionables Que no puedo mencionar aquí porque este programa es apto para todo público Pero bueno, supone el regreso de Luc Besson a la dirección Tras haber pues incursionado en el guión de algunas otras películas Entre ellas La Saga de Taxi, El Tulipán Rojo, Angel A, entre muchas otras Y bueno, a Luc Besson también lo recordamos por películas como Nikita, Azul Profundo, El Perfecto Asesino, León The Professional Y la que es quizás su obra más conocida en el mundo entero, El Quinto Elemento Esa película futurista del 97, protagonizada por Bruce Willis Y bueno, ahora incursiona un poquito en el género de la comedia negra Tenemos este lado de la mafia, tenemos este lado también del espionaje norteamericano Y también pues del tema de una familia disfuncional como cualquier otra Pero pues con un trasfondo diferente Y bueno, basta de risas, basta de disparos Vámonos al trailer de Malavita Una familia peligrosa